Amigos, no es el día habitual de videos en el canal, esto intentó ser una transmisión en vivo pero la verdad que no funcionó, no funcionó, se necesita mucha velocidad y como ya les dije, la velocidad que tengo acá es muy baja, bueno, el video de hoy es para dar una noticia que no es para nada buena, aunque ya así lo estábamos anticipando, salió finalmente la suspensión a Nicolás Kicker, la unidad de integridad del tenis le dio 6 años de suspensión, aunque se negoció una reducción a 3, siempre tiene una especie de negociación de 2x1 el TIBU, lo cierto es que la sanción quedó en 3 años y también se le aplicó una multa de 25.000 dólares, así que esa es la mala noticia del día amigos, para la próxima vez intentaremos mejorar la conexión para poder informar al instante. Esa es la noticia amigos, nos vemos en la próxima.